Con menos un poco de empatía, esto que estamos viviendo con Chano, donde él tiene recursos, por otro lado, ¿no? Si él quisiera internar, él tiene recursos. El problema es, ¿qué pasa con la gente como vos, Susana? Que tienen hijos que no tienen esos recursos y que necesitan que el Estado esté presente. Van presos. Termina presos por la adicta. Se llenan las cárceles con los pibes adictos. Como Piti. Se llenan las cárceles. Con seis meses mi hijo de tratamiento era otra persona, decime. Decime, seis meses mi hijo era otra persona. ¿Cuánto le costaba al Estado? Ahora, 15 años, mi hijo tiene que estar preso. Qué delito cometió. Y así le pasa a muchas mamás. ¿Qué le pasó a tu hijo, Susana? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Por qué está preso? También con esto del consumo y andar boludeando con arma y todo eso. Pero la causa que... Y murió un chico. Ah. Claro que... Y como mi hijo pasó acá en mi casa, pasó. Mataron a un chico. Si no hubiese sido adicto, yo no. No lo llevamos. Si no hubiese sido adicto, eso no pasaba, claramente. Pero tampoco... No, no, la vez que una semana antes yo estuve a punto de atarlo. Yo lo iba a atar, te juro, una semana antes yo lo iba a atar y eso no hubiera pasado si yo lo ataba a mí. Bueno, Susana, pero eso no hubiera sido la solución, porque eso hubiera sido la solución. El otro día cuando me fui a lo de mi hija, ayer, ayer me fui sinceramente, cuando me fui decidida a todo, me llevé una soga, te juro, la iba a atar, pero si mi marido me acompañaba, la iba a atar, iba a traerme el bebé, iba a pedir ayuda para que la lleven y la internen a mi hija, que no esperen a que pase una desgracia. Yo ya vi un montón de desgracia. Susana, ¿tu hija se quiere internar? ¿Ella qué te dice? Cuando vos le decís tenés que tener... Ella no quiere. No, te salen conmigo. Ella no quiere, pero ¿sabés qué? Ella camina dos pasos para adelante, camina dos pasos y se queda así estática, mira para los costados y camina dos pasos para atrás. Y te agrede a vos. Está bien. Y te agrede a vos. Y me agrede a mí. Claro, como pasó con Chano, con la mamá. Y te agrede a mí.